Sí, diga. Buenas, ¿podría hablar con Antonio Espósito, por favor? Sí, sí, soy yo. Diga, diga. Soy Eduardo Ferrán. Le llamo del Torero Lisérgico. Somos un servicio de ayuda al cobro de deudas y solución de conflictos por morosidad. ¿Perdón? Bueno, estas llamadas nunca son agradables. Espero de tener en cuenta que llevo usted sin pagar a nuestro cliente desde... A ver, espera, espera. Ángel, corta esta... Corta, corta, no... Escúchame, Dani, vamos a ver. Dani. Dani, me has mandado el guión esta mañana. Se supone que me ibas a hablar de la Estación Espacial Internacional, de no sé qué, era la idea que teníamos esta mañana. Ya, no, pero ¿qué mierdas es esto de los tonos? A ver, Antonio, se me ha ocurrido algo mejor. Ni que fuera la primera vez. Que no, no, no es la primera vez. Dani, no es la primera vez y por eso va la sección como va. Que te quiero decir, hemos quedado una cosa esta mañana. Le hemos dado el ok, ¿no? Le hemos dado el ok esta mañana, ¿sí o no? Te he dicho ok, ok. Sí, sí. Vale, pues entonces, ¿para qué? Mira, Ángel. Ángel, mira, Dani ha tenido una epifanía. Ha tenido una epifanía, Dani, de las suyas. Y mira, empieza otra vez. Dale a grabar otra vez, porfa. Empezamos otra vez de nuevo. Yo creo que podéis seguir por donde vivéis, ¿no? ¿Cómo que por donde viváis? Yo creo que el inicio ha quedado creíble. De hecho, no tenías ni idea y hayas reaccionado tal cual. Ángel. Yo la daría por buena. Por mí, ok. Bueno, va. ¿Por dónde íbamos? Yo ni pute, Ángel. Te doy yo el pie, te doy yo el pie, Antonio. No te preocupes. Sí, tío. Mira. Va, tírale. Me estáis tocando los cojones y acabamos de empezar, ¿eh? Empieza. Dale, dale. Vamos. Dale, dale. Que sigue. Venga, dale. Dale. Bueno, estas llamadas nunca son agradables, pero hay que tener en cuenta que lleva usted sin pagar a nuestro cliente desde el inicio de su actividad como colaborador radiofónico. Si no me equivoco, se trata de un total de 40 programas de radio y la suma de dinero, bueno, tampoco vamos a entrar en detalles. La cuestión es que un señor vestido de torero le acompañará día y noche mientras no susan en la... Ángel, 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 sí, para, para un momento la... Dani. Dani. Sí. Escúchame, que si tienes algo que decirme, dímelo, ¿vale? Vamos a ver, tío, lo que no se puede ser es infantil, ¿vale? Lo he pillado, lo he pillado, ¿vale? Aprovechas el último programa para esto. Me hace gracia, es gracioso, ¿eh? Es gracioso. Lo disfrazas de improvisación a última hora y tal, porque es lo que estabas haciendo últimamente todos los días, ¿eh? Ni guión ni pollas, ni guión ni pollas. Llamas con una idea a ver qué tal sale, no sé qué y no sé cuántos. Es lo que estás haciendo un montón de tiempo, quiero decir. Llamas con una idea nueva, no es que se me ha ocurrido una idea nueva, porque el guión no te lo he podido mandar. Tienes falta de profesionalidad, tienes... Tío, tienes falta de compromiso. No has mandado un guión desde hace, no sé si 15 o 20 semanas y me hablas de deuda, de deuda. Tú sabes las críticas que nos está llegando todos los días al email, que quitemos la sección, que quitemos la sección, ¿lo sabes tú eso? A ver, Antonio, ¿sabes qué es lo que me pasa? Que cuando no se me paga, pues pierdo la gracia. Claro. Y créeme, a mí también mis fans se me quejan por la sección. Ya, 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 ya. Mira tú, ¿no? El que va luego de cómico progre. Y porque no le explicas a... O sea, porque no coges a tus fans y le explicas que no eres gracioso porque eres un puto rata. Y a lo mejor, como no me pagan, no soy gracioso. ¿Se les ha explicado a tus fans también o no? Pues mira, 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 tienes razón, Antonio, lo voy a hacer, voy a tuitear ahora mismo que no soy gracioso porque no me pagan. No, 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 Dani. Ah, no. No, no, esa es una forma de hablar, no hace falta que, quiere decir, no, no, no lo... Pero bueno, si tanta razón tienes, ¿por qué te ha de importar que lo haga público? No, porque la gente puede malinterpretar, de repente salta una noticia, sí, malinterpretar. ¿Quién no malinterpreta, Antonio? Mi banco. Mi banco no malinterpreta nada, solo sabe de números. ¿Ah, sí? ¿Sabe de números tu banco? Mi banco es de letras, sin embargo, ya sabes, arte, expresión, sentimientos, la mirada de un niño, cositas que no tienen valor económico, ¿sabes lo que quiero decir? A ti te suena a chino, ¿no? Las cosas que no tienen valor económico. Pero aquí la mirada de un niño. Que no tiene valor económico, Dani. No, tío, lo mismo que el cobrador de un frac, ¿sabes? Mira, un niño y el cobrador del frac. Ya tenemos personajes. ¿Vamos a improvisar? ¿Improvisamos o qué? La mirada de un niño. Una historia nueva, sí, un niño, su mirada, claro. Tú tienes hijos, Antonio. ¿Tú sabes cuál es la mirada de un niño al que intentas colar las imitaciones de Tostarrica de Hacendado? Uh... Uh... Ah, ¿qué es ese problema, Dani? ¿Qué es ese problema? Oye, vaya, mira, oye, mira, escúchame, siento mucho, eh, que no te puedas permitir las Tostarrica originales, fíjate. ¿Sabes lo que no me puedo permitir yo a partir de mañana ya, del domingo que viene? El programa. El programa, mi empleo. No me lo puedo permitir. No puedo... Pero no te preocupes, ¿eh? Que yo he hecho currículums en el Mercadona, me intento colar ahí y hago unas imitaciones de puta madre de las Tostarrica estas y así que tu hijo no se dé cuenta y no se lleve un discurso al pobrecito. Sí, eso es lo que tienes, porque en el Mercadona pagan a sus empleados. Sí, sí, sí. Pagan con unas ganas, con las mismas ganas que tú escribes siempre, Dani. Con las mismas ganas. Antonio. Sí. ¿Qué, Dani? ¿Qué? Te voy a echar de menos, cabrón. Joder, y yo a ti, tío. Y a ti también. De verdad que perdona por sacarlo de la pasta. Es que estoy... Es que esto me ha pillado mal, tío. No, tío. Estamos todos de bajona, ¿eh? Cada uno reacciona... Mira, Ángel está emocionado. Acaba de salir ahora a llorar. Lleva así desde que llegamos esta tarde a... ¿Que es muy sensible? No, no, no. Que no le pago a él tampoco. Ah. Oye, que no nos desviemos, tío. Estación Espacial Internacional, ¿no? Me llamas, me... Mira, tú me llamas, me dices una explosión, por ejemplo, un... Ha habido una explosión. Un módulo que de repente, pum, una bola de fuego que se dirige a Valencia, por ejemplo. Como estamos... Bueno, una bola de fuego se dirige... Sí, 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 era eso. Eso te escribiste. Venga, va. Sí, sí, sí. ¿Vale? ¿Empezamos? Empezamos.